9 y 30 de la noche, Lotería Santander y La Perla lo tiene todo, dan inicio al sorteo número 849 de hoy martes 15 de febrero del 2022. Para dar más transparencia a este sorteo están nuestras autoridades. Y nuestro número ganador para Coluna Noche es... 8 5 5 2 Nuestro número ganador es 8552, le preguntamos a nuestro delegado. Correcto Karen, número ganador es 8552. Felicitaciones a todos los ganadores, no olvide jugar su raspa y listo en todos nuestros puntos La Perla. Feliz noche.